Nora Elena, con sentimiento Es el hombre que quiero, el hombre que adoro, el hombre que amo Es el hombre que sueño tener por siempre aquí en mis brazos Por todo lo que sos yo te juro mi amor que te estoy amando Por todo lo que sos yo te juro mi amor que te estoy amando Porque yo recuerdo tu cara, recuerdo tus labios, recuerdo tus besos Porque yo siento tus caricias, siento tu cuerpo Porque yo recuerdo tu cara, recuerdo tus labios, recuerdo tus besos Porque yo recuerdo tus caricias, siento tu cuerpo Por eso hay mucho más, eres el hombre que amo Es el hombre que quiero, el hombre que adoro, el hombre que amo Es el hombre que sueño tener por siempre aquí en mis brazos Por todo lo que sos yo te juro mi amor que te estoy amando Por todo lo que sos yo te estoy amando Por todo lo que sos yo te juro mi amor que te estoy amando Por todo lo que sos yo te estoy amando Porque yo recuerdo tu cara, recuerdo tus labios, recuerdo tus besos Porque yo recuerdo tus caricias, siento tu cuerpo Por todo lo que sos yo te estoy amando Por eso hay mucho más, eres el hombre que amo Por eso hay mucho más, cosas que tú y yo sabemos Porque yo recuerdo tu cara, recuerdo tus labios, recuerdo tus besos Porque yo recuerdo tus caricias, siento tu cuerpo Por eso hay mucho más, eres el hombre que amo Por eso hay mucho más, eres el hombre que amo Por eso hay mucho más, eres el hombre que amo